Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de que empiece el rap me gustaría enseñaros esto que me ha llegado de la gente de Saber 4. Es una maldita maravilla, así que vamos a hacer el unboxing aquí, directamente así. Aunque no sé si lo voy a hacer bien porque no suelo hacer unboxing de cosas tan grandes, así que vamos al lío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Wow, chaval, madre mía. ¡Qué maravilla! O sea, la presentación me gusta, me gusta bastante. No sé qué habrá, ¿vale? Porque nunca he tenido un chisme de estos. Así que vamos a proceder a abrir cada cosa y lo que sea, las instrucciones. ¡Guau, qué pasada! Fijaos. Esto no sé qué es. No sé. Hay un montón de movidas aquí, de tornillos y de cosas. Bueno, vamos a ir viendo todo, vamos a ir viendo todo. Aquí está el mango. ¡Ostras, cómo pesa, tío! ¡Cómo pesa, cómo pesa el mango, eh! ¡Guau, qué pasada! ¡Madre mía de mi vida! ¡Fijaos en esto! O sea, es metálico, tío. O sea, no me lo imaginaba metálico. Perdonad si no encuadro muy bien. ¡Qué pasada! Será la hoja, ¿no? ¡Oh, madre mía! Vale, esto es la hoja. Vamos a cerrarla. O sea, no sé cómo va esto. Es enorme, ¿vale? Es súper grande la hoja. Pero, claro, viene con un plástico protector. Viene con un plástico protector. Todo bien embalado. Y esto sería todo lo que había en la caja. Como podéis ver, en las instrucciones viene todo, ¿vale? Como se debe de hacer. La verdad es que está muy bien que venga con dibujitos. Porque vienen en inglés. Pero el hecho de que vengan con esquemas, así como estas, pues le da bastante, 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 bastante el rollo. Vamos a terminar de quitar todos los plásticos. Desde el momento ASMR. Maravilloso. Voy a poner a cargar esto. Que viene con su cable USB tipo C. La verdad, se agradece que sea tipo C. Y lo vamos a poner a cargar. A ver qué tal, ¿vale? Vale, ya le hemos hecho una pequeña carga. Le he dado al botón y se ha encendido ahí el botón. Así que vamos a intentar colocar el sable. Lo que es la espada, ¿vale? Vale, familia. Ya lo tenemos montado. Lo he cargado un poquito. Aquí está la lucecita cuando se enciende. Encendido. Perfecto. Y... ¡Fijaos en esto! Madre mía. Es increíble, gente. O sea, de verdad, la cámara no le hace justicia. O sea, fijaos en esto, tío. Es que parece de verdad. Es espectacular, tío. Es espectacular. Es una locura, familia, de verdad. Una maldita locura. Además, familia, podemos cambiar el color, ¿vale? Y el método de ignición del sable láser. O sea, espectacular. Fijaos. Ahora lo hemos cambiado a otro tipo. Vamos a ver cómo lo hace. ¡Increíble! Madre mía, estoy flipando, de verdad. Maravilloso. ¿Qué es esto, tío? Madre mía. Eso. Impresionante. No sé, te hablan cosas. Ahí dicen Kenobi. Te hablan cosas de la película. Fijaos, esta es roja, tío. Pero es roja, es curioso. Fijaos. Es como pulsátil, ¿vale? ¿Veis que hace como un pulso? Espectacular. O sea, estoy flipando, tío. De verdad. Impresionante, de verdad. O sea, no tengo palabras. Vamos a hacer más pruebas fuera, a ver qué tal. No, no tengo palabras. Pues esto sería todo, gente. Aquí tenéis la espada en primer plano. Es maravillosa. Y tenéis el link en la descripción con un código de descuento para cualquier pedido. Así que nada, familia. Ya tenéis un buen regalo para Reyes. Un saludo y os dejo con el rap. Un niño engendrado por y para el poder. Tan pequeño las estrellas que quería conocer. No sabe que le depara el futuro, no está escrito. Un ángel se le cruzaba sabiendo que no era un mito. Libre de la esclavitud se convertía en leyenda. Aunque ya era mayor, luchaba así con sus fuerzas. El talento va creciendo en el pequeño Jedi. Pasan años, Obi-Wan le enseñó lo que hay. Pero así se corrompió, se convirtió en oscuro. Superando a los Jedi. Y así cada muro. Vader renacía como un Lord del poder. Y el imperio se asienta ante este nuevo ser. Su espada corrompida, rojo fuego que deslumbra. Las pilas rebeldes, este silla se penumbra. Alumbra el rojo de su sable en cada cuerpo. Que cae ante su fuerza y su filo siniestro. Vader, use. Y save the fall. To destroy. Y vuelvo su plan de su amor. Su fuerza oscura. Es su locura. Y así quedó. Corrompido por su dolor. Su sable corrompido se origina del pavor. Una corrupción impregnada de dolor. El engaño y la ira lo hacen sangrar. Y el cristal Kyber se va a transformar. En el rojo destacable de los lores del terror. Pues la mente de Darth Vader se compone de fervor. Por no haber salvado a su amada en el pasado. Pues ha sido engañado y llevado como esclavo. Sus hijos así lo odiaban. Y luz lo sujetaba cuando estaba moribundo arrepentido de la nada. Esa era especial pues no había otro igual. El padre de la oscuridad gritaba sin cesar. En su lucha final acababa malherido. Arrepentido de los actos cometidos. El Kyber se rompió y su sable se perdió. Pero Saber 4 lo tiene para nuestra diversión. Fade the use. Y Saber 4. Su fuerza oscura y su locura. Y así quedó corrompido por su dolor. Su fuerza oscura y su locura. Y así quedó corrompido por su dolor.